Joder, Lady, es que acabo de grabar un 20-0 Evidentemente tendré que grabar otra partida, ¿no? Porque es que esta ha sido muy rápida, ha sido relámpago, ¿eh? ¿Grabamos una partidita más y nos vamos a comer? Mi perrita tiene hambre Mi perrita sí quiere ir a comer, ¿a que sí? ¡Pero que te quiere ir a comer! Pues nada, señores Muy buenas a todos Supongo que estáis oyendo de fondo la turbina de mi jet privado, ¿sí? Como dije en el anterior vídeo Y nada, espero que lo estoy pasando bien esta semanita Que estoy subiendo vídeos a tope de Black Ops 2 Y sobre todo de unos pa' uno, así vaciando a la piña y demás Que es lo que más os gusta Y además en 2.0, que no he subido tampoco muchos vídeos en 2.0 He subido muchos directos, he hecho muchos directos Y he resubido trozos de directos Pero vídeos en 2.0, la verdad que he subido pocos Así que nada, espero que los estéis apoyando a tope Y que estéis suscribiéndoos un montón al canal Que vea yo una subida de gente increíble Que sé que no va a pasar Pero yo, joder, yo cruzo los dedos porque pase y lo pete Y nada, vamos a ver si encontramos alguna personita por aquí Para jugar una priorita con él Ya sabéis que podéis seguirme en Instagram Que lo digo en todos mis vídeos, vale En todos los vídeos ahora prácticamente lo estoy diciendo Le estoy metiendo mucha caña en Instagram Y me gustaría subir mucho de seguidores en Instagram Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tengo ahora mismo 5.080 seguidores en Instagram, joder En verdad tendré más porque este vídeo se va a subir mucho más tarde Espero que cuando estéis viendo este vídeo Y tenga ya 6.000 seguidores, sería la leche Pues nada señores, si no me seguís en Instagram Seguidme en Instagram, que subo fotitos con mi perrita Subo vídeos de mejores momentos de privadas, de vaciladas De fotitos mías en sí, la mayoría Y nada, vamos a ver si encontramos una persona Y podemos retarle a echar un uno para uno Y vacilar un poquito, o sin vacilar Vamos a ver, hay alguien por aquí Hola, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 ¿Por qué te ponemos un nombre tan feo? Sí, sí, claro Sí, 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 ok Mira esto Ok, vale, que me voy Que sí, que Que el francés ese no quiere jugar conmigo Había uno que tenía nombre de español Igual me conocía, igual no Pero no se ha puesto el micro Yo no lo puedo detectar si no se pone el micro Así que vamos a buscar a otro para no perder el tiempo Esperemos que A la primera aparezca, ¿quién es? Hola, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 2, 1-3, 4 1-4, 1-4 1-5 1-2, 1-2 Ay, le he hecho mal, me he liado Hola, 1-2, 1-2, Pedro, CT, los guijuelos ¿Qué pasa, venida? ¿Me oyes, GT? ¿Por qué la de la tanto a tu perro, tío? Que están entrando a robar o algo ¿Por qué la de la tanto a tu perro? No lo entenderé en la vida Normal, si es que tienes un jale ahí en tu casa Que flipas, tío Nada, estoy buscando a gente Para echarme un uno para uno con ellos, tío Pero Tú me parece que Que no quieres, ¿a qué no? ¡Ja! ¡Ja! Ya, GT, nano, dile a tu madre que silencio, hombre Nada, voy a tirar para atrás, tío Voy a tirar para atrás No me convence, no me convence esta lobby Podría perder el tiempo invitando A las dos personas que habían ahí Pero Quiero asegurarme, joder Quiero que la tercera sea la vencida Y que aparezca ¿Quién va a aparecer? Millonetti Millonetti ¡Diego! ¿Qué pasa, chavales? No me la quería jugar, tío Vamos, joder Venid Os invito a mi lobby Venid Venid y comer todas de ella Todos de ella, perdonad Ha suena un poco mal eso A la tercera siempre va la vencida, señores Lo sabía No tenía duda alguna Aquí tenemos a Diego Un fanático Del Atlético de Madrid Campeones de la Champions este año Si no me equivoco Jajaja Y aquí tenemos también a Diego Diego y Millonetti Grandes personas Grandes amigos, señores Vamos a echarle unas privaditas con ellos, ¿vale? No vamos a perder el tiempo Vamos a ir a fondo Lo más rápido que podamos Vamos a echarle una privadita con uno Y luego otra privadita con otro ¿Os parece? Millonetti ¡Oh, tío! Millonetti ¿Quieres jugar conmigo? ¿Qué pasa? Claro, pero me vas a reventar Pero no te pongas en espectador, tío Apreta re uno Pues si no, no podemos jugar Buah, tío Ya, ya, ya Joder, tío ¿Puedes alejar el micro de la tele? O algo es que me oigo doble por ahí, tío ¿Sí? Sí, es una pena, tío, pero Me voy a ir súper doble, tío Joder Tío, chaval Tío, me voy a ir muy doble por tu micro, Millonetti, tío ¿Tú tienes pasta, no? ¿Tú tienes pasta, no? ¿Tú tienes pasta? ¿Te podrías comprar un buen micro, tío? ¿Podrías comprar un buen micro, tío? ¿Tienes un micro nada que se oye doble, tío? ¿Me vas a joder el vídeo, Millonetti, tío? ¿La gente se va a pirar del vídeo? No, no, no Solo porque me... Se oyen dos... Es que a veces pasa, ¿eh? No, en serio Desconéctalo y conéctalo Y conéctalo, Millonetti Tus huevos Desconéctalo y conéctalo A ver si puedes... Vale, yo mientras te voy reventando ¿Me imagináis que le doy como el otro día con Sarah Cross? Hola, hola ¿Me acuerdas del vídeo este de radio? No me acuerdo de todo, Millonetti Ellos nunca se olvidan de nada Tienen una memoria infinita, tío ¿Eh? ¿Dónde está tu coleguita, Diego? ¿Tío? ¿Por qué no se oye tu colega, Diego? ¡Joder! ¡Ya se oye bien! Millonetti, lo has arreglado, ¿eh? ¡Es un máquina! Ese micro vale pillones, tío Bueno, no, no lo has arreglado Sigue yendo como el culo Joder, Millonetti En el vídeo que subí ayer Hice un 20-0, tío Como te haga otro 20-0 aquí Voy a quedar como una fucking máquina, ¿eh? No quiero que pase, la verdad ¡Ja! ¿No ves? No va a pasar Ya lo he visto, Millonetti, ya ¿Sabes lo que va a pasar? ¡Ja! ¡Ja! ¿Podría estar jugando contra un millonario ahora mismo, Millonetti? ¿Eh? ¿Puede ser título del vídeo? ¿Jugando contra un millonario? ¿Jugando contra un millonario? Venga, ponlo No, pero no, no quiero ponerlo así Que sea clickbait, tío Yo quiero saber si eres millonario o no ¿Cuántos barcos tienes? ¿Cómo? ¿Cuántos barcos tienes, Millonetti, tío? Necesito saberlo Necesito que me lo verifiques Si no, no va a ser contra un millonario de verdad Un millonario de pega, tío Un millonario no tiene un barco ni dos Tiene cinco Y uno de ellos tiene un helicóptero, tío ¡Ja! 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 ¡Hit y hop! ¡Hit y hop! ¡Hit y hop! ¡Hit y hop! ¡Buah! Iba a decir lo que hace el MCB, pero me he liado ¡Hit y hop! ¡Hit y pep! ¡Ja! ¡Ya! Se te ha bajado un diva Tan travieso Eres travieso, ¿eh? Eso es muy difícil, tío Me tendrías que dar un barco o algo de eso Yo por un barco te agrego ¡Ja! ¿Qué? Que con un barco me conformo, te agrego ¡Ya! Vamos, vamos, Millonetti 20-0 no va a ser, pero Mmm, llevamos 7-2, ¿eh? Se está poniendo a la privada de caliente, tío ¡Ja! Muy buena, Millonetti, tío Antes hablo, antes me jode Es cierto, Millonetti Mira que rebote en el... El... No ¿No? A ver si me sale el rebote Ah, Millonetti Me ha pasado el tomajuca al lado Era la idea darte, tío Y quedar súper bien Pero a veces no salen, tío A veces dices cosas y no... No salen Va, él lo ha tirado por tirada Pero sabía que no iba a dar Pero sabía que no iba a dar Me raya... ¡Eh! ¡No! Millon... Me raya mucho irme doble, Millonetti Así te hago 5 A ver, a ver... ¡A ver, no! Millonetti Era a ver si cogías el tomajado Estabas diciendo Eso balístico Estabas diciendo eso, Millonetti Porque lo has hecho muy bien Desde luego hay gente que intenta siempre cogerlo Si no puede, ¿eh? ¡Oh! ¿Tú crees que te hago 5? Claro que... Yo creo que no, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡De franco! Eso no... Es que me lo ponga Eso no es quick Eso no es copa, ¿eh, Millonetti? ¡Eh! Vale, vale, vale No me hagas un... ¡Eh! Me cago en la leche, Millonetti Y me has desmititado Y luego me has pegado un tomajado Eso es trampa ¡Ah! Mira ese tomajado, Millonetti Ese da muy pocas veces Pero cuando da... Mola Sí Igual que ese Ese suele dar más veces, la verdad Y este... Así, así Depende del día Depende del día Te sale muchas veces O te sale pocas Hay uno que me gusta mucho Que me pongo por aquí, Millonetti ¿Sabes? ¿Y ahora cuándo? No, 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 no Como así Pero no Lo he tirado muy pronto, Millonetti ¡Ja! ¡Hey! ¡Ya, Mientus! ¿Yo? Mira, Millonetti Voy a acabar rápido contigo, ¿vale? Yo nunca he conocido a un youtuber La verdad ¿Y qué te parezco? ¿Qué te parezco, Millonetti? ¿Te caigo bien? Oh, sí ¿Por qué no? No sé, porque igual Y hay youtubers que me caen muy mal, tío Que me... Les cagaría en el pecho Les soltaría un troño en el pecho, oye Radic Radic, ¿por qué, tío? Radic A Radic le tiene de amigo Radic es mi amigo, tío Casualidad ¿Hace cuándo que no se conecta? ¡Ja! ¡Joder, tío! No me fijo en esas cosas ¡Ja! ¡Ya! ¡Hop! ¡Digifí, hop! Millonetti, Millonetti Vamos a acabar la partida Estamos preparando la recta final Estamos llegando a ella, ¿vale? Millonetti Vamos a intentar hacer algo bueno Y si no, pues... ¡No pasa nada! Pues no será bueno, ¿vale? Pero... Estará entretenido, ¿vale? Igualmente, Millonetti Inténtalo, vale, vale, vale ¡Ja! ¡Mierda! Bueno, me has llegado a 5, Millonetti ¡Joder! Era tu propósito, ¿no? Bueno, algo es algo Algo es algo Y vas a llegar a 6 también, ¿eh, Millonetti? Atento O igual me equivoco, ¿no? Creo No, no, no ¡Ja! Ah, y por que ha visto como sí Por hacer una tontería Me ha llegado, Millonetti Vamos a ver si podemos acabar así Bueno, acabar así Luego otra Pero parece que no es esa ¡Ajá! ¡Goooo! Millonetti No podemos hacerlo en Nubeton Pero podemos hacer un... ¡Pah! ¡Tah! Me has hecho tragar saliva, Millonetti No me ha salido, tío Lo que quería que me saliera Pero siempre estamos a tiempo De meter un balístico por aquí Eso siempre... Nunca es tarde Nunca es tarde, Millonetti ¡Pah! ¡Madre mía! Esta hace tiempo que no lo pegó Ahora mismo se llamó Hacía tiempo, ¿eh? Hacía tiempo que no lo pegaba, Millonetti Te lo he dicho Joder, mejor que salga algo Que no salga nada Si no, la privada Se queda con un final Agrio Así se queda con un final Con algo más de estilo, ¿vale? ¿Te ha parecido, Millonetti? Está guay la privada, ¿eh? Está todo guapo Ha molado, tío Ha molado Pues nada, Millonetti Un placer, tío Tienes que decirle a la gente Que se suscriba Y le dé a like, ¿vale? Pero tienes que decirlo ya Eso es Y suscribiros Pues nada, señores Lo he dicho Darle like, suscribiros Si os mola Y si queréis más contenido de este Que vais a tener seguro Pero darle Para que yo lo vea Y... Y... Y Millonetti ¿Por qué no te puedo silenciar, tío? Es que si no me oigo doble Y me rayo Y seguirme en Instagram Ya sabéis Lo tenéis en la descripción En la primera línea Y ya está, señores Mañana más Espero que os haya molado Ya hasta la próxima Chao